Tengo un motivo para vivir contenta Siento algo grande aquí en mi corazón Es aquel ser que a mi madre dio la vida Y que sabios consejos me brinda con amor Es aquel ser que a mi madre dio la vida Y que sabios consejos me brinda con amor Te soy un menso pedacito de cielo Abuela hermosa tú eres mi inspiración Por eso quiero cantarte con el alma Que humildemente me des tu bendición Por eso quiero cantarte con el alma Y que humildemente me des tu bendición Abuelita querida te ofrezco este homenaje Porque hoy quiero cantarte con todo el corazón Eres mi consentida El regalo más grande Por eso a cada instante le doy gracias a Dios Ay abuelita Eres mi bendición Mamita hermosa me honras con tu presencia No te imaginas lo que siento por ti Le pido al cielo para que te proteja Quiero reinita mía siempre verte feliz Adornas todo con tu imagen divina Afortunada soy por tenerte a ti Las mismas flores te envidian cuando pasas Mis ojos brillan cuando estás junto a mi Las mismas flores te envidian cuando pasas Y mis ojitos brillan cuando estás junto a mi Abuelita querida Abuelita querida te ofrezco este homenaje Porque hoy quiero cantarte con todo el corazón Eres mi consentida El regalo más grande Por eso a cada instante le doy gracias a Dios Eres mi consentida El regalo más grande Por eso a cada instante le doy gracias a Dios Gracias a Dios